Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal todos? Carlos, esta reunión yo creo que a las claras lo que deja en evidencia, que esta gente prepara un golpe de Estado y para dar ese golpe de Estado lo que necesita es desarticular la justicia en España para hacer lo que le dé la gana, básicamente, ¿no? Bueno, deja claro eso y sobre todo lo que deja claro es la postura, porque la postura de Esquerra, la postura de Junts ya la conocíamos. Lo que deja clarísima es cuál es la postura con respecto a un Estado de Derecho y la democracia del Partido Socialista y la ha resumido perfectamente Félix Bolaños. Para Félix Bolaños la política útil es aquella que pisotea el Estado de Derecho. Bueno, pues ya está. Es decir, para ellos somos inútiles todos aquellos, y sobreentiendo que intentarán ir apartándonos, todos aquellos que defendemos los derechos y libertades, el Estado de Derecho y el Imperio de la Ley. Es decir, aquello sobre lo que se basa la civilización. ¿Qué es útil para ellos? Bueno, pues la eliminación de la civilización, la eliminación del Estado de Derecho. Hombre, no deja de ser paradójico que quien diga esto sea un abogado del Estado, ¿no? Pero más allá de la paradoja, la realidad es que nos enfrentamos a un poder dictatorial. ¿Para ellos qué es la ley? ¿Un obstáculo? ¿A qué? A la utilidad. ¿Cuál es la utilidad? Mantener en el poder a Pedro Sánchez. ¿Quién les permite esa utilidad? Está clarísimo. Esquerra, Junts, Bildu. ¿Qué van a hacer con ellos? Violar la ley. Lo acaba de decir Félix Bolaños. Es decir, yo, es complicado que lleguemos a ver o que volvamos a ver, o que yo consiga ver, una declaración de defensa de la dictadura más potente y más férrea que la que acaba de hacer Félix Bolaños, por orden y mando, obviamente, del verdadero dictador, que es Pedro Sánchez. Para ellos, ¿qué significa el Código Penal? Un obstáculo, un papel que hay que apartar. ¿Por qué? Porque se ha convertido en inútil. ¿Y el objetivo suyo cuál es? El poder. Perpetuarse en el poder. Y aparte, también, la eliminación directamente del español en las aulas en Cataluña. Es la primera vez que un gobierno español de un país hace leyes para eliminar el irudío oficial en parte del Estado. Claro, Jesús Ángeles, que si continuamos con el razonamiento de Pedro Sánchez y de este hombre, de Félix Bolaños, está clarísimo. Los golpistas dan el respaldo necesario. Esquerra, etcétera, sus cúpulas que fueron ya indultadas. La gente de Bildu, los proletarras, dan el respaldo a Pedro Sánchez. Para ellos, eso que se ha convertido en útil, ¿cuál es el obstáculo? ¿El obstáculo es un sistema educativo? Se elimina. ¿El obstáculo son los derechos de los españoles? Se eliminan. ¿El obstáculo es que hay gente que quiere que sus hijos sean educados en lo que la Constitución española no solo reconoce como un derecho, sino como una obligación de conocimiento? Se elimina. ¿Qué es un obstáculo más? ¿Son obstáculos determinados magistrados o vocales en la justicia o en el Tribunal Constitucional? Se eliminan. O sea, lo acabo de dejar clarísimo. Yo, de verdad, que es que la aberración que llevamos escuchando solamente puede tener conexión con lo que venimos también escuchando a la semana con el tema de Chávez y Greñán. ¿Qué ha hecho el Tribunal Supremo? Ratificar una sentencia. ¿A qué se convierte? No solamente en inútil para el Partido Socialista, sino en un obstáculo a su utilidad de perpetuidad en el poder. ¿Pues qué se hace con el Tribunal Supremo? Se le ataca. Ya está. Fuera. Oye, que hay profesores que quieren defender su derecho, evidentemente, a enseñar en una lengua que tiene que ser vehicular según la doctrina constitucional. Pues los profesores acabarán siendo eliminados del sistema educativo. Ahora, yo le pediría a los queridos votantes de izquierda que vayan haciéndose cargo de a qué partidos están votando. Lo digo porque es más que probable que en un determinado momento sus requerimientos de que se les paguen las prestaciones por desempleo o las prestaciones por jubilación se conviertan en un factor inútil para el Gobierno. Y en ese momento, evidentemente, eliminarán el derecho a cobro y se acabó la historia. Porque solamente es ley, según Félix Bolaños y Pedro Sánchez, lo que es útil para ellos.